Bienvenidos a mi canal Lorentix y también a suscribirse. Hoy les voy a preparar un ají de gallina para principiantes. Aquí en mi vaso de licuadora voy a agregar un poco de agua, también un poco de leche, puede ser evaporada, de galón, de caja, la que tú quieras. Y por acá estoy agregando pan, es de baguette cortado. Tú puedes agregar galletas de soda, cualquier tipo de pan, un poco más de leche y vamos a esperar que esto se esponje. Ya se esponjó un poquito, cerramos y vamos a licuar. Esto lo vas a tener a un lado para poder espesar tu ají de gallina. Te tiene que quedar ni tan espeso ni tan líquido. En el otro vasito de licuadora agregaré el ají amarillo peruano con semillas y todo, un poco de agua o si quieres de aceite. Licúas y también lo vas a reservar. Esta sería la pasta de ají amarillo peruano. Por acá tengo media cebolla, la voy a picar en cubitos pequeños, voy a calentar mi sartén, un poco de aceite, agregaré la cebolla picada y también un poco de ajo en pasta. Vamos a sofreír la cebolla a fuego entre medio y lento. Cuando ella ya esté como que media transparente agregaré mi pasta de ají amarillo. Ok, y voy a esperar hasta que reduzca. Cuando ya reduce esto, voy a agregar la pechuga de pollo deshilachada, un poco de pimienta fresca molida y sal al gusto. Voy a mezclar para que el pollo se embadurne de este sofrito o aderezo que hemos hecho. Y aquí voy a agregar mi mezcla que hicimos al inicio de pan con leche y agua. El agua puedes reemplazarla fácil por el caldo de la pechuga de pollo si lo reservas. Ok, vas a mezclar, mezclar esto a fuego bajo porque si no se te va a arrebatar y se te va a secar. En caso, si se te secara esta mezcla, vas a agregarle un poco más de leche o agua. Ok, por acá tengo queso parmesano. Me encanta agregarlo ya al final. Y para que veas que yo puedo aflojar un poco mi ají de gallina, le estoy agregando agua o caldo y un poco de leche, ¿sí? O simplemente leche pura para que le dé un saborcito. Y vas a empezar a mezclar, a mezclar y ya lo voy a vaciar aquí a este recipiente para llevar a la mesa. Puedes decorarlo aquí en la fuente o servir con lechugas frescas, aceituna de botija peruana y huevos servidos. En este caso yo no tenía ni lechuga, ni papa, ni nada porque también lo sirves con papa hervida o con arroz. Espero te haya gustado esta receta tan fácil. Suscríbete a mi canal y sígueme por las redes sociales. Y me ayudarías mucho si compartes nuestros videos también con tus amigos y tu familia. Le voy a invitar un poquitito nada más de este ají de gallina a Candy que le encanta. No pica amigos, no se preocupen. Ella tiene sus videos los días sábados en mi canal y me acompaña los días miércoles en Recetas para Ti.